Las condiciones del clima llevaron a que el precio de la fruta y la verdura se disparara durante estos días. Pero nosotros vinimos hasta una feria barrial con el cocinero Diego Ruete para ver si podemos hacer un plato nutritivo y con poco dinero. Vamos a intentar cocinar para cuatro personas un plato y un postre. Tenemos pensado gastar entre 200 y 250 pesos. He visto el precio del zapallito, el zucchini, los veo interesantes y con potencial para hacer unos zucchinis rellenos. Pero un kilo. El zucchini lo vamos a rellenar con un cuerrito. Algún morroncito, sí, pero ¿sabés qué? Vi unos más baratos por allá. Vi uno a 15. Cada uno. Esto te saldrá en unos 7 pesos, 8 pesos. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, bueno. 10 pesos, divino. Juana, ¿me cobras? Vamos a buscar unos tomatitos para hacer una ensaladita para acompañar esto. 18. Bueno, vamos a pensar en el postre. Se me ocurre hacer unas bananas que las flambeamos. Si logramos sacar por menos de 200 es un éxito. Mejor, mejor, ¿no? Es un éxito. Vamos a buscar unas papas para hacer una ensalada de papa y perejil. Jefe, 30 pesos de algún quesito para fundir arriba de unos zucchinis. ¿Qué puede ser? 180 pesos, vamos a la cocina. Vamos arriba. Vamos a cocinarlo. El plato principal van a ser estos zucchinis que los vamos a cortar transversalmente, los vamos a huecar y los vamos a rellenar con un saltado de puerro y morrón, ¿sí? Y le vamos a poner un poquito de queso por arriba para gratinarlos. Para acompañarlo tenemos unas papas que las vamos a cortar bastante chicas, las vamos a hervir. Vamos a hacer una ensalada de papa con perejil para ponerle un poco más de color al plato y vamos a cortar una ensaladita de tomate. El postre vamos a hacer unas bananas que son tremendas bananas, que las vamos a saltar con un poquito de manteca y un poquito de azúcar. En un sartén, vuelta y vuelta, y las vamos a flambear con un aguardiente que tenemos. Con 180 pesos, cuatro platos principales, con sus cuatro postres y se pudo. Se pudo, misión cumplida, gastamos menos de lo que habíamos presupuestado, con verduras de estación. Hay que buscar lo que esté barato, que también hay que ser creativos. Usar la imaginación para sacar de lo cotidiano algo rico, algo nuevo. Meterse en la cocina. Muchísimas gracias Diego. Por favor, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.